Música Da una sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor Da una sonrisa, una sonrisa cierta, sonrisa abierta, llena de amor Para nosotros es importante compartir la alegría con ustedes, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque yo me da risa, para empezar tenemos que pelar el diente A ver, vamos a pelar el diente todito, todos los que estamos sentados Y se pelamos el diente así, así es de hostil Con una sonrisa puedo comprar Todas esas cosas que no se venden Con una sonrisa compro la soledad Del que marcha solo por el camino Con una sonrisa puedo comprar La mirada dura de mi enemigo Con una sonrisa compro el dolor de aquel Que dejó en la tierra su corazón Y compraré, compraré El llanto de los niños Compraré, compraré El hambre del mendigo que ignoré Y compraré, compraré Aquellos pies descalzos que pisé Compraré Con solo una sonrisa compro la vez Con solo una sonrisa compro la segunda Con solo una sonrisa compro la misma ¡E ogni Psycho, con lo que ha hecho ¡Y! Con solo una sonrisa compro la misma